No, hermanos, no se me han cogido los dientes. Con la finalidad de dar a conocer entre la población las bondades que traerá el Museo de Ciencias Ambientales, la Universidad de Guadalajara inició el programa Cine con Causa, Sí a la Salud, Sí a la Educación, que se ubica en la explanada del Edificio de Rectoría General, en las Avenidas Juárez y Enrique Díaz de León. Allí se proyectan a la audiencia las funciones que tendrá este museo, dedicado al estudio de la naturaleza, pero con un enfoque distinto al que tradicionalmente se maneja en los museos de ciencias. Las funciones serán de lunes a sábado a las 19 horas, mientras que los domingos, en el marco de la vía recreativa, se brindan dos funciones con películas infantiles a las 10 y 12 horas. En el lugar se instalará un módulo para recabar firmas en apoyo a la construcción del Museo de Ciencias Ambientales y el Hospital Civil de Oriente, y para que se suben a la exigencia de que el gobierno de Jalisco no recorte unilateralmente el presupuesto universitario, al retirar los 140 millones de pesos que ya se habían aprobado para aplicar este año en el Museo de Ciencias Ambientales. Con imágenes de Ricardo Chavarín, para Señal Informativa, Iván de León Meléndrez.